La carne tiene que valer y más si se empieza a exportar, va a subir más. Pero el poder adquisitivo de la gente me parece que es lo más el tema de la cuestión. Sí, porque no va compensando nunca con la suba de los precios. Sí, sí. Nosotros el domingo estuvimos charlando un rato al mediodía, previo a un asado. Y también el bueno. Claro, olvidate. No, no. Y lo que se nota ahora mucho, viste, es que, por ejemplo, ponerle un kilo de pulpa valía 150 pesos. Y la gente ahora no viene y te pide el kilo de pulpa. No, ahora te pide, dame, 150 pesos. Entonces, la plata sigue estando medianamente la misma y menos también, porque han subido los impuestos, han subido, bueno, todas las otras cosas que llevan el costo de vida, ¿no? Y, bueno, la gente ya pasa por una compra monetaria más que por kilos. Eso se ve mucho, viste. Que antes te pedían un kilo, medio kilo, tres cuartos. Ahora te piden, dame 50 pesos de carne picada. ¿Qué sé yo? Un poquito de picada, una salsita, unos fideos. O sea, más algo. Un poquito de carne. Eso se ve bastante. ¿Hay quienes señalan? Sí, perdón. También tengo comedores escolares donde le entrego mercadería, donde ha aumentado la lista de chicos con respecto al año pasado. Si antes había 160 en una escuela, ahora hay 200, 200 y algo anotados. O sea, hay más chicos anotados para comer y eso hace a que los padres los llevan más por una cuestión. ¿Para garantizar el plato? Sí, sí, yo hablo con la directora o con la cocinera y dice, tenemos más chicos ahora que el año pasado. Se han aumentado por una necesidad. Eso lo he notado también. ¿Y qué estrategias manejan ellas? ¿Qué son las que tienen que comprar a diario, que se encuentran con esto, con lo que cuesta la comida, con lo que tienen más chicos? ¿Qué te dicen? ¿Qué hacen? No, piden que le aumenten las partidas, pero igual los costos se han ido y bueno, lo ven también, se les arreglan, buscan la forma de abaratar y dar, pero siempre dentro de una buena calidad de carne que le dan a los comedores.